¡Ah! ¡Gorison le-! ¡Cójalo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Aaah! ¡Os muere! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un rastro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Foresteros! 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 Good, Leon. ¡Foresteros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Leon! ¡Gracias! 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 ¡Detrás de ti, décil! ¡No voy a romper a pedazos! ¡Detrás de mi... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡El нормально! ¡Suscríbete! 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 ¡Good, Leon! ¡Agarrelo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Señigo! ¡Suscríbete! ¡Ayyy! ¡Gah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Good, Leon Good, Leon Come on Come on Good, Leon Good, Leon Come on Come on Good, Leon Good, Leon ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.